Autoridades municipales de Chinandega presidieron el acto de entrega oficial de 10 viviendas del Programa Social de Viviendas Dignas Bismar Martínez, a igual número de protagonistas que recibieron este importante beneficio del buen gobierno municipal y central. Gracias a un gobierno que piense en el más necesitado, yo sí le doy gracias a Dios y a nuestros gobernantes que están hoy presentes, luchando por las necesidades del pueblo. Dándole primero, pues gracias a Dios y a nuestro buen gobierno que me dio la oportunidad de adquirir una vivienda propia, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo ya tener algo propio que a como estábamos ahorita rentando. Este programa social sigue creciendo y multiplicando la alegría y felicidad de las familias nicaragüenses que han visto en este programa un fortalecimiento de sus capacidades, seguridad y derechos como familia. Una vivienda digna, un techo digno, eso se llama restitución de derechos, eso se llama amor al prójimo y gente que realmente tenía mucha necesidad, hoy en día se le restituye el derecho de esa manera. El crecimiento poblacional de forma estratégica y ordenada, garantizando servicios básicos a la familia nicaragüense, es posible con este buen gobierno que facilita la adquisición de esta vivienda de 42 metros cuadrados, que tiene dos cuartos, sala comedor, baño, porche, ventanas y patio. Todo edificado con los más altos estándares de calidad para brindar un espacio seguro a sus habitantes. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.